Un saludo a todos los seguidores de Deportes Canarias de Google. Volvemos con un nuevo avance de jornada de Regional Preferente de Las Palmas. Partidos correspondientes a la jornada 17 que se disputará los días que van del 20 al 22 de diciembre. Viernes, sábado y domingo. En esta ocasión todos los partidos se celebrarán en Gran Canaria. Y justo antes de la fiesta de Navidad. Un buen momento para ver fútbol, desde luego. Bueno, a punto de comernos el turrón de Navidad, se nos viene encima una jornada de preferente que yo calificaría de transición. A punto de votarse la primera vuelta, sea como sea, el partido más destacado de este fin de semana es, sin duda, el San Pedro Mártiradoca, por arriba. Que siempre hay por abajo. Partidos interesantes también. Que hay que ver. En esta jornada, en la que nos juega el club deportivo más palomas, se producirán los siguientes cruces. Vamos a comentarlos, vamos a ver pormenorizadamente cada uno de esos encuentros. Victoria, club deportivo pesatero. El difícil papeleta, la del Becerril, sin la de enfrentarse en campo ajeno a un victoria pletórico tras su victoria bien trabajada en Magdalena, del fin de semana pasada. El victoria arrastra el dulce honor de ganar tres partidos seguidos ante rivales con un buen fútbol y muy peleones. El Torama, el San Pedro Mártir y el Magdalena. Al irregular de ese ritmo le toca afinarse y resistir la velocidad y el juego de memoria de los Eduardo Batista. Un 1 en nuestra quiniela, nuestra quiniela imaginaria. Club deportivo ingenio, Unión Deportiva de Loro. Interesante partido entre el ingenio, que no se dé punto en el Cristóbal Herrera, y un Terol caído en la clasificación de preferente tras chocar con los tres bólidos de arriba. El Guía, el Aruca y el Costallera en su última jornada. Ambos equipos practican un fútbol muy semejante, por lo que digo, por lo que digo, un encuentro que hay que ver. Nuestra intención es grabarlo este viernes y publicarlo en el canal de YouTube de Deporte Canario y subirlo avanzada a la mañana del sábado. Seguimos. Torama, Club Deportivo Estrella. El Torama tiene una oportunidad de reivindicarse en casa con un vecino, un vecino cercano. El Torama se ha mostrado muy irregular en las últimas jornadas y pide por señas algo más que refuerzo. El Estrella se ha hecho campeón de los empates a domicilio esta temporada. Cinco sobre siete posibles. Los de Sardina necesitan mantener el tono arriba. Los de Alinaga ven la luz del buen juego colectivo que produce. El que produce de verdad. Y todo cuando vienen tres rivales teóricamente asequibles. Para el Torama es momento de entrar en modo vuelo. Seguimos. San Pedro Mártir a Rucas, del Partido Estrella. El San Pedro Mártir aún tiene dos partidos por disputar y seis puntos teóricos que todavía podría sumar. Puntos que podrían llevarlo a la segunda posición de la tabla e igualar a la Rucas. Teóricamente, claro. Por eso, estos dos grandes equipos de la preferente de este año se juegan tanto en este partido. El objetivo es tumbar a un rival y no dejarle sumar para cuando haya que sacar la calculadora. Este es un partido que recomendamos encarecidamente, como he comentado, recomendamos encarecidamente que hay que ver. Unión Deportiva Valor, Unión Sur-Yaisa. El Yaisa está haciendo el camino de la recuperación de juego que tiene que hacer el Valor para salir de la zona baja de la clasificación. Si la Unión Sur-Yaisa ha mejorado en los últimos partidos, también puede haber esperanza para el Valor que se ha hecho con tres puntos de cuatro posibles en los dos últimos encuentros. Con un partido menos y a cinco puntos de distancia de la puerta de salida de los puestos de descenso. Por tanto, si lo hizo el Yaisa, también puede hacerlo el Valor. Pedro Hidalgo, Club Deportivo Taichi. El Taichi no enhebra una puntada en las últimas jornadas. Al Pedro Hidalgo, esa falta de tacto con los miembros del fútbol de los conejeros le pueden poner fácil una victoria en casa. Yo digo que un uno también en la quiniela de la precedente. Costallana-Tablero. Bueno, el Costallana se enfrenta a un club deportivo-tablero al que vimos jugar la pasada semana en casa con muy pocos recursos futbolísticos. El Costallana lo tiene fácil, el tablero tiene que reaccionar ya. ¿Se acuerdan de la segunda vuelta del Grand Alhama de la temporada pasada? Miren, todo es posible. Algueneguín, Club Deportivo Algueneguín, Unión Deportiva Vía. El Alhama de la temporada pasada entra en este viernes en modo supervivencia. El calendario de regional referente le ha reservado una tortura detrás de otra en las próximas cuatro jornadas. Cuatro partidos contra cuatro de los cinco primeros equipos de la categoría. El tic-tac del Alhama de la temporada pasada se activa este viernes, como digo, con la Unión Deportiva Vía. Un hueso de pata, cinco botas, para un equipo al que le faltan armas de fútbol con las que defenderse. La Unión Deportiva Vía tendrá la oportunidad de escribir una línea más en lo que empieza a parecer una leyenda. San Antonio, el Cotillo. El Cotillo no puede ni debe dejar de pasar la oportunidad de puntuar en el lote Soca, porque se le están abriendo distancias por los que van arriba. Y después de perder cuatro partidos, casi seguidos en seis jornadas. El San Antonio se ha destacado como empatador dentro y fuera. Suma siete empates en 16 partidos de liga. Con igualadas no se sale de los puestos de descenso. No sabría decir qué resultado es el más apropiado o el más probable en este partido. Vale, vamos a ver qué pasa. Bueno, esto es todo lo que creemos que puede dar de sí esta jornada 17 de la insta insular preferente de las palmas. Recordar que sigue activa la votación para designar al mejor jugador de preferente de la temporada 2019-2020 de Deportes Canarias de Juvia. Recordar también que solo están permitidos dos votos por cada votante y que para habilitar un candidato nuevo se ha de enviar un mensaje en la caja de contacto que está situada junto a un panel de votaciones en la página web de Deportes Canarias. Una vez designado el nuevo jugador, nosotros nos encargamos de subir el nombre a la plataforma de votaciones para que pueda ser votado hasta que se cierren las votaciones en el mes de mayo próximo, ya concluyendo la temporada. Nada, solo desear a todos los jugadores técnicos y aficionados una feliz Navidad. A los jugadores les deseo que mantengan vivas las ilusiones, pero sobre todo que les respeten las lesiones. A los entrenadores, un sentido para que todo tenga sentido. Seguir coleccionando sabiduría en una categoría no siempre agradecida. A los visionados, un sueño que me gustaría que fuera compartido. Seguir disfrutando de este fútbol pequeño que nos une localmente y que nos hace más conscientes de lo que somos, de lo que compartimos y del valor del deporte. Hasta la próxima.